¿Qué pasa? La reportera Mari aquí reportando desde el camino a la Catalina. Nos encontramos. Es acuero. La Catalina, que no acuerdas, pero tú. Sí. Nos encontramos ahora mismo de camino a la isla Catalina. Una isla para viajes, nítidas, incursoras. Esta es la que vamos a ir. Esa es la que vamos a ir. Esa es la que vamos a ir. Esa es la que vamos a ir. Oye. Estoy cambiando, papá. Oye, ya, compré mi llante. Estoy chileando. Un saludo a Vale en el capo del 30. Oye, voy para allá con los kilos. Ah, le voy esperando en el malecón. Voy a depositar los kilos. Diga a toda la gente que voy para allá. Estoy en la prueba. Ya, viva la grasa. Nos vemos. Oye, el lobo ahí para la gente. Dante. Arraín. Sigue grabando. No. Doña Mari. Ey, esto es lo máximo. Increí una experiencia. Yo sabía cómo hacer cómo la recordar. Y que lo que tú quieres es que yo como aguacate. Te encargue. Pero no es grasado. Te he dicho que se quiera con el pasado con su grasa. ¡Conteje la grasa, gracita! ¡Gracita, la gracita! Esa hace mucho que estamos... ¡Vaya! ¡Djablo! Ey, no, no, una rumba ahí eterna. No, no. Está un tipo tapigando ahí de todo. ¡No le echa adentro! ¡No le echa adentro! ¡No le echa adentro! ¡Esas son las señales! ¡No le echa adentro! ¡Qué rico! ¡Hayerte tiefgoo! ¡Ay! que viaje El beso, el beso Jue treating Esto yo te lo trajé para que te de esas kino botas Jue requiring ¡¡¡¡MAS soñado!! Das Marvel Rick ¡Suscríbete al canal!